González Mota, el cómplice. Habitantes del municipio de Asientos deben soportar una nueva afrenta por parte del alcalde José Manuel González Mota, quien en aquellas tierras mantiene aterrorizado a todo aquel que se atreve a disentir o alzar la voz para contrariar sus designios. Y es que no contento con ofrecer al ladrón Martín Orozco una viaduría disfrazada del cargo de jefe de asesores y pagarle 97 mil pesos mensuales, hoy González Mota lo mantiene en la nómina, a sabiendas que ha sido encontrado culpable y sentenciado por el robo de terrenos propiedad del municipio de Aguascalientes. Hay que recordar que José Manuel González Mota fue detenido y encarcelado por Martín Orozco el 14 de junio de 2018, acusado de abigeato y de amenazas, recuperando su libertad a las pocas semanas. Curiosamente, los expedientes 14555-13 por agresiones físicas y verbales y la averiguación E08-00668 por abigeato y robo de ganado permanecen congeladas en la Fiscalía General del Estado. ¿Acaso hoy mantener en la nómina de asientos a Martín Orozco con un sueldo tan alto es un pago de favores por parte de González Mota por no moverle a dichos procedimientos penales? Todo parece indicar que sí.